Bueno María, hoy era un game muy complicado de afrontar con un 2-0 abajo y las condiciones adversas. Sí, la verdad que era bastante heroico intentar ganar hoy y pensar que podíamos ganar esta serie. Al principio del partido, los dos primeros games tuve puntos para ganar tanto mi saque como el saque de ella. Creo que si hubiese empezado un iguales al menos, ni hablar 2-0 arriba quizás, no me hubiese puesto tan nerviosa cuando la cosa no me salía luego y hubiese podido jugar un poquito mejor. A partir de ese 2-0 como que me bajoneé y empecé a perder muchos puntos rápidamente. Y bueno, estaba ahí 6-0 abajo y era como muy duro mentalmente, psicológicamente, revertir esa situación. Pero por suerte me mantuve y luché y ahí en el 3-0 le quebré su servicio y como que la cosa empezó a encaminarse. Me solté un poquito, me relajé y bueno, pude terminar jugando y compitiendo. Estuve 4-3, como que por lo menos al final me sentí bastante mejor. La verdad es que como comentas, has estado muy cerca de tanto en el primer set con ese segundo game poder igualar el quiebre inicial, como en el segundo set igualar a 3, has tenido creo también bola de quiebre y hubiese, quizás, cambiado todo un poco, ¿no? Sí, como que creo que podés verlo de dos maneras diferentes. O que tuvo un poquito de mala suerte o también que ella es un nivel superior y juega muy bien esos puntos importantes. Entonces cuando vos tenés un poquito la chance, si no la aprovechás, ella lo juega impecable esos puntos importantes. Creo que se mezclan un poco las dos. El objetivo del equipo, ya consumada la derrota, era ganar experiencia de cara al futuro. ¿Crees que os ha aportado cosas buenas esta semana aquí en Kiev? Sí, cualquier semana en equipo, en Fed Cup, suma tanto a lo personal como a lo laboral de uno compartir estas semanas acá. Obviamente nosotros estar en el grupo mundial es un objetivo muy complicado de cumplir, por el hecho de que nuestras jugadoras, me incluyo, comparado con los equipos que están en el grupo mundial 2, el ranking es bastante bajo. Pero bueno, uno siempre en Fed Cup juega con la localía y jugar de visitante, entonces si ganamos la zona americana y te toca de local, quizás podés aspirar a ascender, que no fue claramente lo que nos pasó esta serie que nos tocó Ucrania en esta superficie, que es totalmente adversa para nosotras. Hoy debutan en el equipo dos jugadoras muy jóvenes como Guadalupe Pérez Rojas y Lourdes Carle. ¿Cómo ves el futuro del tenis femenino argentino? Estamos en un momento complicado, no tenemos torneos en Sudamérica, en Latinoamérica, como para empezar ahí jugando Futures y Challengers, casi, por ejemplo, yo personalmente no puedo competir en Sudamérica muy pocas semanas al año, entonces eso genera que haya que gastar mucho dinero como para empezar y poder sacar los primeros puntos, entonces eso hace que sea muy cuesta arriba para todas las chicas que están empezando. Ella, tanto Guadalupe como Lourdes, juegan muy bien, creo que en especial Lourdes tiene mucho futuro, que es la más chica, tiene 16 años y claramente es nuestra promesa el tenis argentino femenino. Así que creo que esto le va a ser muy, muy bien y de cara a futuro cuando le toque jugar un punto vivo y un single no va a ser tan dramático. Muy bien, muchas gracias. No, por favor.